¿Pero qué hace toda esta gente haciendo cola? Pues intentando conseguir algo como esto, esto, esto o esto. Y es que en esta panadería y pastelería tan premiada es casi imposible conseguir cuatro cosas. Lo que más me gustó fue este fuera de serie Flam Parisien, súper crujiente y muy relleno. El craftín se sitúa también en el top de todos los que he probado, muy crujiente y también relleno. Espectáculo absoluto, la palmera de chocolate con leche, es tan rematadamente crujiente que parece de cristal. Y el croissant de almendras, directamente te digo que es el segundo mejor que he probado en mi vida. Alucinado completamente con el sitio, se llama Panem, está en la zona del retiro y creo que sí, vale la pena hacer cola. Hasta la próxima.